¿Qué es la Torah? Ahora, ¿paró en Mitzrayim? Entiendo por qué todavía están Amisrael en la salida de Mitzrayim, están en el desierto, recuerdan bien lo que pasó. Pero ¿por qué la Torah miró ahorita una importancia de hablar de lo que pasó con Labán a Aramí en el pasado? Yo creo que aquí hay un punto muy importante. Labán a Aramí, la pelea de él con Yaacov Avinu comenzó cuando Yaacov decidió con él casarse con Rachel, la chiquita, y Labán puso en vez de Rachel a Leá. Y dijo, no es aceptable en nuestra ciudad dar la chiquita antes de la primogénita que es Leá. Labán conoció la importancia de la Behoah, del primero. ¿Paraó? Lo mismo, Makat Behoah que llegó en las diez plagas, llegó porque en Mitzrayim los Behoahim, los primogénitos, eran más importantes. Dice la Torah, si ellos, tus enemigos, recuerdan y entienden la importancia de la Behoah, mil veces más tú tienes que entender que si tienes frutos nuevos de tu campo, tienes que traerlos al Betamigdash. Pero aquí hay un mensaje debajo del texto, muy importante, que aún de los malos, de los enemigos, de la gente que está más contra de ti, a veces tú puedes aprender algo bueno. Fíjate bien, búscate el punto bueno que hay allá también y apréndete de él. Igual como aprendimos el interés y la importancia de la Behoah y de los Bikurim, de Labán y del Pagó. Porque aún si hay algo mal, se puede coger de ahí algo bueno y estudiar y aprender algo de él. Shabbat Shalom. 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 Gracias.